Bien, vamos a hablar del coronavirus y quiero contarles, Richard, Paulita, realmente es sorprendente cómo algunos jóvenes minimizan esa enfermedad. ¿Sabían ustedes que los últimos datos que han revelado es que los jóvenes son los principales portadores del virus y lo llevan hasta sus casas por su responsabilidad y contagian a sus seres queridos? Sí, en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos son los que menos conciencia tienen, los que salen a realizar actividades, estar reunidos con gente que no es de su propio entorno familiar y más allá de que ellos puedan ser asintomáticos, porque podrían ellos batallar contra la enfermedad, sentirse por su juventud más fuertes, teniendo buenas defensas, pero el virus lo pueden llevar a casa. En casa pueden tener a papá, a mamá, a los abuelos, algún familiar con enfermedad de base y esto es lo complicado, no se toma la conciencia necesaria. Mira, algunos, pero los padres son los que no deberían dejar salito, pero bueno, son jóvenes que ya tienen un criterio relativamente formado para asumir con mucha responsabilidad la situación, que no lo hacen. Y ojo también, ¿no? Y ojo también de que hay jóvenes que han muerto por coronavirus, Paulita. Sí, sí, muchos. En la primera o la primer brote que se tuvo, muchas personas, muchos jóvenes de 17 años, jóvenes de 20 años que no tenían ninguna enfermedad de base, han fallecido a causa de esta enfermedad. Tenemos que ponernos a pensar también que por más de que los jóvenes podamos tener tal vez un sistema inmunitario más fortalecido que nuestros papás o nuestros abuelitos, en el caso de que este rebrote comience a congestionar todo el sistema de salud, también muchas personas van a poder, podrían morir así por el tema de que no haya la atención suficiente en los sistemas de salud, ¿no? Por falta de atención, no siempre porque el virus sea demasiado fuerte. Exacto. Son recomendaciones que nosotros tenemos que darles a diario, principalmente a los jóvenes, pero es increíble lo que dicen del virus. Muchos no creen, otros se creen superpoderosos que nunca van a contraer el virus. ¿Quieren escuchar? Yo te puedo contar que he habido incluso jugadores de fútbol de 20 años, que son deportistas, están bien alimentados, bien preparados, siempre regresan a actividades y han fallecido, y en nuestro país. Hubo un jugador veniano que falleció en el coronavirus. Sí, sí, correctamente. Bueno, les puede pasar a los abuelitos, a los adultos, a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a todos. ¿Qué dijeron los jóvenes? Escucha. Los barbijos, ¿dónde los han dejado? ¿Qué? En el bolsillo. ¿Tienen que ponerse más? Sí, estamos ahorita en eso. ¿Son conscientes de que pueden contagiar a sus familias? Ustedes tal vez no. No, porque ya he pasado el COVID, ya yo creo que ya soy normal. ¿Tú, amén? Bueno, sí, bueno, ya he pasado el COVID. ¿Por inmunes ahora, les dije? Sí, somos inmunos, porque dice que después de un mes ya te vuelves inmune. ¿Hace cuánto te dio COVID? Hace meses, meses. ¿Y no te da pena por tu familia, tal vez, llevar el virus? A todos ellos les ha dado COVID. ¿Pueden decir que ellos nos han contagiado a mí? ¿Por no usar barbijo, tal vez? Síganos, mejor para nosotros. ¿Que lo sigamos? Sí, así nos hacemos famosos. ¿Famosos, pero con malos ejemplos? No, malos ejemplos, estaría bien. ¿Entonces qué? Estamos caminando normal. Sin barbijo. Si llegas a casa y llevas el virus, ¿qué pasa? Nada, o sea, ¿qué va a pasar? No, gracias. ¿Barbijo, barbijo? Sí, ¿eres consciente que puedes afectar a la familia? Sí, perdón, ahorita acabo de salir de mi trabajo. Muy bien. ¿Dónde quedó el distanciamiento? Para algunos eso también quedó atrás. Se olvidaron. Algunos quieren ponerse al día de todo lo que se perdieron en la pandemia, pero no es lo correcto. Es así el caso de muchos jóvenes como los que podemos observar acá atrás. ¿Cómo podemos cuidarnos? Ay, obviamente protegiéndonos, poniéndonos barbijo, sí. ¿Ustedes consideran que son inmunes, que no se pueden contagiar? No nos podemos contagiar, aunque seamos jóvenes. Exacto. Y si ustedes no se contagian, ¿pueden llevar el virus a sus familias? Claro que sí, o sea, siempre hay que tener las precauciones, pero prácticamente estamos consumiendo algo de comer y... No, ya no lo están. Sí, recientemente, ese ratito se hace unos minutos y de eso no estábamos puestos. Ahora el barbijo, a ver, a la marcha, a la marcha, chicos. ¿Qué les dices a quienes no llevan barbijo? Ah, que se tienen que cuidar, ya está empezando el rebrote. La primera pareja, ¿no? Está bien. Quiero ser famoso. Y bien, por nuestra compañera Lorena Morales, que les dijo. Ah, claro, famosos, pero dando un mal ejemplo. Bien. Hay gente que, mira, marzo, abril, mayo, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, diez meses. Y nada, no entienden. Y no se toma conciencia. Si bien hubo una desescalada del contagio, hoy se anuncia que se puede venir algo más fuerte, más complejo. En otros países se han tomado ya otras medidas por el tema de la pandemia, pero que pueden sostenerse económicamente mejor, porque tienen un buen sistema de salud, económicamente están fortalecidos. Aquí en Bolivia no. Así que es momento de luchar con la conciencia mismo. Y parte de los jóvenes, pero creo que no. No, no, buscan otro tipo de protagonismo. Están en otras. Una primera pareja también que respondió. A mi familia ya le dio, a todos los miembros de mi familia ya le dio. Pero si acabamos de ver, escucharon a un médico que dijo que te puede volver a dar. No, es que no solo hay que pensar en la familia, hay que pensar también en toda la población, porque es una falta de responsabilidad y una falta de humanidad. Pensar solo en tu familia y no pensar que en el minibus puedes transmitir a otra persona, en la calle, en el trabajo, a los compañeros de trabajo. Así toda la familia ya esté inmune porque sí, sí le dio el coronavirus, digamos. ¿Y por qué les habrá dado el coronavirus? También por la irresponsabilidad, me imagino, del amigo que estaba hablando. Porque tú te hayas salvado, hayas sido un afortunado. No significa que puedas seguir repartiendo el virus por la gente, porque tú puedes tener secuelas. Lo importante es recomendar a los jóvenes. Sabemos que hay jóvenes que realmente son conscientes. Así que cuídense, el barbijo es para ponerlo en la boca, en la nariz, no para llevarlo en la cartera, en el bolsillo. Cuídense, protéjanse, porque ustedes pueden ser los causantes de que el resto de su familia se enferme. A ver si así hacen caso.